Buenas tardes, mi nombre es Alejandro y bueno aquí les vamos a mostrar unos videos de ya hace 6 semanas que empezamos aquí en la Ciudad de México con un proyecto para el entrenamiento de perros para detectar el cáncer de próstata. Bien, mi compañero Peter y Mónica Benito, no sé, estamos muy emocionados con este proyecto ya que muchas instituciones médicas nos han apoyado en el proyecto en cuestión de que nos donan la orina. Los perros, la dinámica es de que los perros olfateen, olfateen las orinas y al momento de encontrar el cáncer el perro se sienta y como premio se le da una pelota. Las orinas están marcadas con sticker verde que es de gente saludable y una que está con sticker rojo, el cual indica que está enferma la persona. Bien, no sé, ojalá y les gusten estos videos ojalá y puedan apoyarlo ya que, no sé, es muy impresionante ver como tanta gente muere de este mal y pues no sé, nuestro siguiente paso es detectar el cáncer de riñón y de vejiga. Espero nos puedan apoyar, si les gusta piquen de ahí y muchas gracias. Los perros aparecen ayer en el video y ya hasta ahora, una vez, pueden detectar el cáncer de cáncer perfecto. El próximo objetivo, el próximo objetivo es crear el cáncer y la cancer y el monitor, eso seguro que será para ser fácil. Esto todo gracias a los instituciones médicos de la ciudad de México. Mucha médicos le danzales nos han ayudado y los laboradores han ayudado. En el video se verá que los contenedores, los contenedores, los contenedores, los contenedores son de salud y los contenedores son de personas con cánceres con cánceres. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.